Hola a todos, mi nombre es Sol para los que no me conocen y si sos nuevo por acá te invito a que te suscribas en el botoncito que está allá abajo que dice suscribirse Y si ya estás hace tiempito, bienvenidos un día más al canal Bueno, en el día de hoy les voy a hacer el sorteo porque ya somos 1400 Así que les quería agradecer por el apoyo que me dieron todo este tiempo y por toda la buena onda que le ponen siempre Bueno, les voy a mostrar las cositas que les compré Se van a estar llevando estas toallitas de maquillante de la marca Bonte Que yo las uso siempre, ya se las recomendé en Instagram, no sé si se las recomendé en el canal Pero sí las recomiendo mucho, hablan mucho igual acá de estas toallitas Segundo, quería regalarles estos pañuelitos descartables o carilina, no sé cómo le digan ustedes Que son súper lindos para llevar en la cartera Después les quería regalar este par de aritos de Isadora Ahí cuando lo compré en Isadora me lo dieron así, de llavito Y están ahí, son de forma de corazoncito, no sé si se verá bien ahí Pero están muy muy lindos Después también les quería regalar estos aritos de todo moda Que son unos caballitos de esos, los mecedores, caballitos mecedores Esta vez me los aprendí al nombre Después también quería regalarles esta esponjita de maquillaje Que yo tengo muchas de estas y la verdad que las súper recomiendo porque sirven un montón Se agrandan con el agua y yo la adoro Después también quería regalarles estas pestañas postizas Que son así, son súper naturales, están muy lindas Tienen lavandita transparente y la verdad que yo las amo Así que les quería regalar un paquete a ustedes para que las prueben Después también les quería regalar Estos perfiladores de cejas Que yo también los amo, los recomiendo mucho porque eso los uso Después les habían gustado mucho a ustedes el corta uña que había mostrado en el haul Este no en el anterior Y bueno, le compré uno para ustedes El otro era creo que de mariposito o de florcita Y este es de sombrerito No es lo más cute Después le compré un cepillito de silicona Para esfoliar el rostro o aplicar, para limpieza facial De estos yo tengo también, me encantan Después también quería regalarles un limpia brocha en forma de corazón Están súper súper lindos Pero no los abro para mostrarles bien porque no quiero abrirlos Los quiero entregar así como los compré Está muy muy lindo Estos son los que se usan así Se meten los dedos y se los usa así para limpiar las brochas Se le hace así Se le meten, los metes así en los dedos y lo pasas así abajo de la canilla Están muy muy lindos También tengo pero no de corazón Tengo los otros que son como huevitos Después les compré el anillito ese de silicona Para poner el esmalte Igual yo les voy a estar dejando fotos acá De las que encuentre en internet Para así no les abro los cositas De estos anillitos que se le pone el esmalte adentro Y te puedes pintar sin tener que volcar el esmalte No sé Algo Un chiche medio cute Después les compré Este quita esmalte Que viene en pañitos Para llevar en la cartera Super cute No sé por qué digo tanto super cute Pero Está muy lindo Esto es para llevar a la cartera Cuando te viste que te vas Y te acordás que te olvidaste de sacar el esmalte Y está todo saltado Bueno, listo Lo sacas de la cartera Te lo pasas Y listo Lo digo otra vez Y bueno Después Por último Les compré Este labial De la marca Vogue O Vogue No sé cómo le dicen Yo le digo Vogue Vogue Pero yo le digo Vogue En el tono Latido Está así Como lo compré Selladito Todo lindo Eso es lo último Lo que sigue ahora Es decisión propia ¿Por qué? Porque es esta paleta Que les pregunté yo En uno de los videos anteriores Si querían que les sortee la paleta glitter El tema El tema es que esta paleta no es original Es imitación Por eso queda en uno Si la quiere o no la quiere Tiene el espejo así que la voy a topar Y la paleta es así Está inmaculada Obviamente no la toqué Esto queda a decisión de la ganadora Si la quiere o no la quiere ¿Por qué? Porque yo no quiero recibir críticas De que regalo El maquillaje Imitación en los sorteos Así que Eso queda A criterio de ustedes Si a vos no te molesta Usar maquillaje Imitación Y sos la ganadora del sorteo Me decís Yo quiero la paleta Y no hay drama Incluso en el comentario De allá abajo Pueden poner Yo quiero la paleta Pasemos A las reglas del sorteo No sé si me escuchan Muy así Muy Muy seria No sé Pero la verdad Que me duele muchísimo La garganta Estoy recuperándome De una gripe Así que estoy Que no doy más Bueno Pasemos a la regla Primera regla Estar suscripto Al canal Así que toca el botoncito Que está allá abajo Que dice suscribirse Y listo Después Denle like A este video Síganme en mi Instagram Que se lo voy a estar dejando En la cajita De más información O anotado acá Como siempre Dejar un comentario No diciendo Participo ni nada Sino que pongan Su color favorito Que yo quiero saber El mío es el verde Este verde Quiero saber Cuál es tu color favorito Y de paso Ahí abajo Junto con tu color favorito Quiero que me digan El foro de Instagram Así yo Los puedo Así los puedo buscar Y es más fácil para mí Si querés tener doble chance Puedes ir a mi Instagram Y darle click A la fotito Pueden ir a ver La fotito Que les dejo ahí Y sigan los pasos Después yo voy a juntar Los comentarios de Instagram Y los comentarios de YouTube Y voy a armar el sorteo Y bueno Mucha suerte Y participen del sorteo Ahora sí Espero que les hayan gustado Los premios Y nos vemos En el siguiente video Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!